Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y hoy vamos a probar algo que se me ha ocurrido, ¿vale? Y que podría estar bastante guay, ya que tenemos el Samurai y que me encanta, ¿vale? Ya sabéis que me gusta un montón este nuevo objeto, el Samurai. Vamos a utilizarlo en diferentes vídeos, ¿vale? Ya os lo dije en el vídeo de la review del Samurai. Os dije, chicos, que probaríamos el Samurai contra otras cosas, ¿vale? En plan, por ejemplo, en el modo 1-1, por ejemplo, contra jefes del juego. ¿Vale? Del modo historia. O por ejemplo, comparar el Samurai, ¿vale? Contra el robot, ¿vale? Hacer un versus. Estaría guay para ver cuál mola más, si me lo dejáis en los comentarios. Pero bueno, chicos, hoy lo que vamos a hacer es jugar con el robot en el modo historia. Vamos a ver si podemos compararlo con jefes, ¿vale? Vamos a ver si podemos matar a jefes con el Samurai, ¿vale? Yo creo que sí. No lo sé. Igual no, ¿eh? Igual es súper complicado, no lo sé. Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿vale, chicos? Vamos a abrir esta cajita de aquí. A Tintus, que me va a tocar algo muy bueno. Hostia, pues me ha tocado oro. Eso me gusta. Depende del oro que me den. Vale, tres gemas. Bueno, muchas gracias. No me interesa, pero bueno, ojalá me hubieran dado 50. No ha podido ser. A ver, tenemos equipado el Samurai, ¿correcto? Sí, lo tenemos. Y ahora vamos a irnos al modo historia, el modo campaña. Y vamos a elegir los jefes míticos del juego. Por ejemplo, vamos a probar el... ¿Dónde estaba...? En el bosque, creo que era la granja, ¿no? Puente, bosque, vale. Vamos a probar el Samurai contra Slenderman, por ejemplo. Luego vamos a probarlo con el dragón. Y con el último jefe también podría estar bastante guay. Así que, bueno, las armas que tengo, chicos, elegidas son las que me han aparecido porque yo no las he cambiado. Así que vamos a jugar con estas armas. Además, cuanto antes matemos a la peña, mejor. Así que me voy a equipar esto de aquí. Y en cuanto empiecen a venir enemigos, como por ejemplo este de aquí, equipamos ya esto. ¿Vale? Y que mate por sí mismo. Que me ayuden un poquito, ¿vale? Fijaos, que me ayude, que me ayude. O sea, ya sé que yo también estoy matando perfectamente, pero... Yo quiero ir cuanto antes mejor, ¿vale? Contra más rápido mejor. Así que dejad en los comentarios antes de que matemos a los jefes. O sea, ahora mismo, si creéis que voy a poder matar a los jefes con el Samurai, ¿vale? Eligiendo el Samurai de una sola vez, ¿eh? O sea, es decir, el Samurai lo elijo, ¿vale? Y si se me gasta el Samurai o me lo destruyen, quiere decir que al jefe le hace falta dos Samurais, ¿vale? No sé si me explico, pero no me refiero a matarlo con el Samurai solo. Evidentemente, sí que se puede matar con el Samurai. Solo tienes que estar dándole todo el rato. Y si se te quita el Samurai, pues te eliges otro. Eso yo lo entiendo, ¿vale? Pero yo no me refiero a eso, chicos. Me refiero a elegir el Samurai una sola vez, ¿vale? A ver si solo con una sola vez, que dura 25 segundos el Samurai, podemos llegar a matar al jefe. O sea, a los jefes, a los distintos jefes que estamos ahora mismo a punto de matar, ¿vale? El primer jefe es el Slenderman. Ya sabéis que en mi canal tenéis un vídeo, chicos, donde probé mascotas contra Slenderman, ¿vale? Y no sé si visteis... Voy a cambiar ya a este de aquí. No sé si visteis, chicos, que las mascotas no pueden matar a Slenderman. Tiene algo raro Slenderman que hace que no puedas matar mascotas. Vale, ya se acerca el Slenderman, ¿eh? Le falta solo un toque, ¿vale? Si matamos a alguien... Ya está, se acabó, ¿vale? Viene el jefe. 3, 2, 1... Vale, viene el jefe. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo, ¿eh? De momento no lo... Ahí está, ahí está, ahí está. Vale, elegimos a este. Uy, 1, 2, 3, 4... ¡Madre mía! Vale, primer jefe, chicos. Slenderman destruido. Lo hemos reventado con el Samurai. O sea, que sí que es posible destruirlo de una sola vez. De hecho, ha dado hasta pena. O sea, le he pegado un espazo que casi lo reviento. Vale, vamos a irnos al siguiente jefe. Yo igual no recuerdo los jefes. Igual se me pasa alguno, ¿vale? Alguno mítico. El dragón, tío. El dragón era muy mítico. El dragón vuela. Es lo único malo. Bueno, pues vamos a intentarlo, ¿vale? El dragón es complicado, chicos. No quiero decir nada. Voy a elegirme esto. ¿Esto de aquí hace daño? No, no lo hace. Es que hace tiempo que no me pasó esto de aquí. Entonces ni tengo ni idea, ¿vale? Venga, vamos a intentar matar a esta gente. Lo único que pasa... Lo único que acabo de descubrir, ¿sabes lo que es, chicos? Que he hecho un poquito mal. Es en dejarme la mascota. La mascota me la tendría que haber quitado porque esto es un versus de jefe contra el... ¿Cómo se dice, tío? Contra el samurái. No contra la mascota, claro. Si la mascota me ayuda, pues evidentemente vamos a poder matarlo. Hostia, tío. Aquí viene mucha gente, ¿eh? Bueno, la gente me está invitando. Aquí viene un montón de gente, ¿eh? Os lo digo en serio. Esto no sé si va a poder ser posible, ¿eh? Me van a matar. No me acordaba que aquí viene tantísima gente. Voy a cambiarme ya el samurái. Bueno, vamos a lanzar una bomba ahí. Y me cambio el samurái. Me cambio esto y me pongo el samurái. Perfecto. Vale, pues ya estamos a puntito. No voy a matar a muchos bichos, imaginaos. Porque si... A ver si va a venir el último jefe y voy a matarlo sin querer con el guardián. No me gustaría, tío, eso. Quiero matarlo con el samurái, ¿vale? Quedan tres. Tres. Ya está. El jefe. ¿Dónde está el samurái? Vale, aquí. ¡Uh! Espadazo, espadazo. ¿Ha muerto? Espadazo, espadazo, espadazo. Madre mía, madre mía, madre mía. ¡Que no muere! Tío, ¿qué dices? Le estoy dando de espadazos, ¿eh? No muere. Lo he matado. Lo he matado con el samurái. ¡Lol! Sí que se puede matar con el samurái. Vale. Pues, perfecto. Vale. Siguiente jefe muerto con el samurái. Pero me ha costado mucho más, ¿eh? Me ha costado muchísimo más. Ha sido épico, tío. Me mola. Vale, ahora vamos a ir a por el siguiente jefe. Que sería el último. No. Hay uno que también mola bastante. El alienígena es fuerte. ¿Queréis que vayamos a por el alienígena? Sería también guay, ¿no? Intentar ver si podemos matar al alien con esto. A ver, ¿el alien dónde estaba? Pueblo, desierto, ciudad del cielo, no sé qué. No, aquí no estaba. Creo que estaba un poco más aquí. Sí, donde la ciudad. Vale. En la estación espacial esa rara. Vale, se me ha quedado pillado el juego. Chicos, tranquilo que se desbloquea enseguida, ¿vale? Cuando le dé la gana al juego dejar de trolearme. Pero bueno. Pues de momento está siendo bastante guay. El samurai puede con los jefes del juego, tío. Con los míticos jefes del juego. Pero claro, el último va a ser complicado, ¿eh? El último es muy fuerte, tío. Muy poderoso. Vamos a intentarlo. A ver. Creo que estación espacial era donde salía el jefe, ¿no, chicos? El del alienígena, creo, ¿no? Bueno, ahora lo veremos. Este mapa, de hecho, me gusta mucho. Es porque... Fijaos en la tierra. Es que es graciosísimo, tío. Me gusta, ¿eh? Bueno, ya me están matando. Vamos a equiparnos esto para ayudarnos a... A que no nos hagan daño. ¿Sabéis a lo que me refiero, chicos? Para ayudarnos a matar a la peña. Aunque yo no la vea. Porque yo, ¿veis? No estoy viendo el de atrás. Y el guardián me está ayudando un montón. Si no, podría llegar a estar incluso muerto. Porque no es tan fácil, ¿eh? Este modo. Pero de verdad que este mapa es súper bonito. Mira, la luna y la tierra ahí al lado. Es que me hace hasta gracia. Porque es súper... Súper chulo, tío. No tiene sentido, pero mola. Porque así no se vería nunca en la vida. Pero molaría. Está súper guay. Evidentemente no lo digo porque se vea cuadrado. Ya lo sabemos que no se ve cuadrado. Digo que no se vería ni siquiera así. Como ahí. Súper mítico, tío. Vale, estamos a puntito de conseguirlo, ¿vale? De conseguir... Hostia, que viene el jefe ya. Vamos a cambiar ya de muñeco. Porque viene el jefe. Vale, ya viene el jefe. ¿Dónde está? Ahí está. Uno. Dos. ¡Oh! Dios, este cuesta más. Cuesta más matarlo, chavales. El último no me lo paso ni de suerte, chicos. Estoy intentando darle... ¡Uy! ¡Que me está apretando contra la pared! Con todo lo que se venía. Vale, ya está. Lo hemos matado. ¡Madre mía! Vale, os tengo que decir que cada vez cuesta más, ¿eh? O sea, me ha empujado contra la pared y no me dejaba ni salir. Ha sido épico, ¿eh? Eso está guapo. Me ha hecho gracia. Bueno, pues queda el último jefe, chicos. Así que vamos a probarlo, ¿vale? Creo que es el último jefe el que queda, ¿no? Bueno, da igual. Si me equivoco, no pasa nada. Vale. Lo que estaba diciendo... Mira, esto de aquí no sé cuándo saldrá. Algún día saldrá. Tranquilos. Lo que estaba diciendo, chicos, es que... ¿Dónde tengo que ir? Tengo que ir al último jefe. Pero ¿cuál es el último jefe? ¿Este de aquí? ¿Es este, no? Vamos a comprobarlo enseguida. Yo creo que... Sí, 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 sí. Ahí estamos. Vale, chicos. Estamos listos y preparados. Me elijo el guardián que me ayude un poquito a despejar a la peña de aquí. Y compruebo que todo esté bien, ¿vale? Vamos a utilizar esta arma para que todo se acabe rápido, ¿vale? No quiero que dure mucho. Porque no quiero molestaros mucho tampoco. Y ya está. Vale, a ver. Atentos, atentos, atentos. Matamos con esto. Madre mía, si ni siquiera estas armas son tan buenas para este modo. Imaginaos el guardián. O sea, el este, tío. El samurái. Me está dando risa, ¿eh? No sé si lo voy a poder matar. Voy a intentarlo, ¿vale? Pum, pum, pum. Que te machaco la cabeza, chaval. Vas a flipar. ¿Qué ha pasado? Y me han matado. Madre del amor hermoso que me han matado. Vale. Vamos a dejarnos de hacernos el chulo, ¿vale? Un poquito. Como estoy haciendo yo ahora. Y vamos a intentar matar, ¿vale? Chicos, no vamos a hacer el tonto. Porque lo que acabo de hacer es hacer el tonto ahora mismo, ¿vale? Me acaban de matar. Y se quedan tan anchos, tío. Es porque me estoy acercando muchísimo a ellos. Tengo que hacerlo muy de lejos, ¿no? Vale, pues lo intentaré hacer de lejos. Pero es que no sé cómo me he podido matar. O sea, sé que es cierto que, fijaos, que si me quedo quieto me revientan. Hay que irse corriendo, ¿vale? ¿Sabéis lo que pasa, chicos? Como hace tiempo que no juego, me estoy confiando, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que me pienso que lo voy a matar porque soy muy chetado. Tengo muchas armas buenas. Pero no es así, ¿vale? El juego este no es el modo online. Esto es de locos, ¿vale? Aquí hay un montonazo de bichos. Me pueden llegar a reventar en un segundo. De hecho, ni siquiera tengo armaduras. No encuentro por el suelo armaduras. ¿Dónde están las armaduras, tío? Mira los dragones, qué pesados. Iros, iros de aquí. Que ni siquiera con el guardián los puedo matar y con estas armas, tío. Madre mía, madre mía. Mira, me doy de la vuelta y se vamos matando. Vale, esta arma es buena para matar a los monstruos. A estos hay que darle en el corazón. Si no le damos en el corazón, nos cuesta bastante matarlos, tío. Dios santo. Vale, quedan 22 enemigos. Y tengo el samurai por equipar todavía. Aún me falta. Voy a intentar matar a estos bichos ya. Porque estos son los que más me están causando molestias. Porque me están siguiendo muy rápidamente, ¿vale? Mira, hay armadura ahí. Voy a pillar armadura porque me matan. Ahí estamos. Ya tenemos la armadura de diamante, ¿vale? No hay dragones ya. Si no hay dragones, perfecto. Vale, 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 vale. Intentamos. Joder, tío. Los de la plantita, tío. Qué pesados son. Son los que te matan, ¿eh? Y encima me quedo atrapado ahí dentro de la casa. Me van a matar, tío. Me van a matar otra vez. Fijaos en la vida que tengo, ¿eh? Esto está siendo un reto muy, muy complicado. ¿Vale, chicos? No lo estoy haciendo... O sea, no os penséis que no me está costando. Me está costando bastante. Pero bueno, va. Estamos intentando. Vamos a elegir estas armas. Joder, tío. Es que si me quedo pillado en el suelo, que me revientan, ¿eh? Hay que matar a estos. Perfecto. Hay que matar a estos como sea. Esta gente no atienda razones. Les da igual estas armas. No son enemigos como los del online. Son machetados, tío. Incluso. Fijaos. A esta gente le da igual. Estoy disparando un montón de veces y están diciendo... Están diciendo... Mortales a mí. Madre mía, chaval. Vale, ya está. No, no, no. No quería hacer eso. No quería hacer eso. No quería hacer eso. Quería elegirme ya al guardián. Venga, venga, venga. Vámonos, 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 vámonos. Ya está, ya está. Ya se me ha ido. Ya se me ha ido el guardián. Ya está. Ahora tenemos, chicos, el último jefe. Este de aquí. Ahora viene el último jefe. Atentos. ¿Dónde está? Uy, tengo miedo. ¡Samurái! Un tajo, dos, tres... Ni de coña. Es que ni de coña. Vale, estamos ahí, ahí. Estamos ahí, ahí. Estamos ahí, ahí. Estamos ahí, ahí. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! Toda la vida que se me está bajando del guardián. O sea, del... Del samurái. ¡Madre mía! Encima se ha subido a un póster. Y bajarte de ahí. ¿Cómo sabe que está muriendo, tío? Venga, 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 venga. ¿Lo ha matado? No. No lo ha matado. Pues nada, chicos. Me ha matado él a mí. O sea, esto es increíble. Me está dando muchísima risa, tío. Claro, es que sabéis lo que pasa. Que me he quedado muy cerca del jefe todo el rato. Y es imposible quedarse cerca del jefe. Sin que te revienten, ¿vale? O sea, aunque tengas un robot samurái es complicado. Bueno, yo creo, chicos, que sí que se puede conseguir. Sí que puedes matar al último jefe con el samurái. Pero mejor que como lo estaba haciendo yo. Es que se ha subido a un árbol, tío. Le tiene que haber seguido pegándole espadazos. Pero se me ha subido a un árbol y me ha mareado la cabeza. Si no se hubiera subido a un árbol, yo te digo que lo hubiera matado. Creo que sí. Pero bueno. Chicos, espero que al menos os haya gustado el vídeo. Que os haya entretenido. Dejadme en los comentarios si vosotros pensáis que sí que es posible matarlo. Yo creo que sí. Le ha quedado muy poquita vida al final. Pero me ha quitado muy rápidamente el traje de samurái. Y cuando se me ha quitado el traje ya me quedaba poquísima vida a mí. Y de un zarpazo me ha reventado. Es el último jefe, chicos. Es normal que me destruyan. Pero bueno. Casi, casi. Hemos estado a puntito. Y ahora mismo se me ha quedado pillado la pantalla. Porque esto es lo que ocurre casi siempre. Desde hace un tiempo. Pero bueno. Yo me lo he pasado súper guay, chicos. Probando el samurái contra los jefes del juego. La verdad es que me ha molado bastante. Ha sido divertido. Y espero que os haya gustado a vosotros. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.